Durante esta semana un grupo de mujeres inmigrantes está recibiendo una formación para que puedan encontrar un trabajo y mejorar su situación personal. Este curso lo imparte la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Mujer. Se desarrolla en Cruz Roja al Bolote y cuenta con la colaboración del Área de Igualdad del Ayuntamiento. El objetivo último es insertar a estas mujeres en el mercado laboral. Para ello se les forman dos talleres, uno de autoestima y habilidades sociales y el otro de búsqueda activa de empleo. En el taller de búsqueda activa de empleo es un taller muy práctico donde les vamos a explicar todas las herramientas que podamos, todas las entidades a las que puedan acudir, porque al final ellas tienen que seguir su trayectoria y su evolución y su camino, con lo cual es intentar darle todas las herramientas posibles para que se desarrollen en el área profesional y encuentren el trabajo que puedan necesitar. La mayor parte de la población femenina inmigrante procede de Marruecos y países de Sudamérica. Las características especiales de este colectivo hacen difícil el acceso al mundo laboral porque ellas se ven limitadas a nivel formativo. Pues sobre todo la dificultad que tienen de acceso al mundo laboral porque ellas se ven también limitadas a nivel formativo. Tengo muchas alumnas que están muy formadas en sus países de origen, pero al venir aquí a España las convalidaciones son difíciles o a veces no son posibles. Con lo cual el que podamos formarlas y que puedan empezar formándose aquí, al final es como empezar su camino de nuevo, le ayuda muchísimo. El Ayuntamiento pone a disposición de estas mujeres sus distintos servicios de igualdad, educación, servicios sociales y empleo, con el objeto de que puedan tener un apoyo y una evolución y adaptación para mejorar su día a día. Lo que tratamos es que desde Igualdad y desde el Ayuntamiento de aquí de Albolote es que estas mujeres no se encuentren solas una vez que salen de su país o una vez que se vienen aquí con sus familias. En la presentación del curso la concejala de Igualdad ha recordado la solidaridad de este municipio con las mujeres inmigrantes.